Hola como están mi gente de YouTube, hoy es un día muy especial, tenemos otro videoblog pero el que me sigue sabe que tenemos para hoy, ya que hoy estamos a 5 de mayo cuando se está grabando ese video y el que me sigue en Instagram sabe que el 5 de mayo es el día en que se le van a entregar los 2 millones de firmas a Leonel Fernández a favor de que sea el próximo candidato por el partido de la liberación dominicana. A mi en lo personal no me gusta mucho politizar mi trabajo, pero este canal es un canal ya más privado por eso lo saqué para yo enseñarle más o menos como es mi vida, que me gusta y yo soy muy 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 peleadista, soy muy de Leonel Fernández y hoy estaremos apoyando al expresidente en esta actividad, yo se la estaré firmando así que ya ustedes saben. Ya nos vamos, estamos inmediatamente listos, ya está el espejo, me estoy viendo, ya estamos listos y nos vamos, vamos primero a pasar por el colmado a comprar algunas cositas y después nos vamos a montar en la guagua en la que nos vamos a estar yendo para la capital, lo ustedes saben, sí ya. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Oye pero ya me dicen que en orden viene mejor! Se me pasa la clama fría y me acaba la presión que es pausa, vamos, vamos, por eso mi imagino A ver si me cayó, tú sí que sigues a morir, es día de vivir, te pongo tu amor En mi lado se quiste para el machito, yo te mando bien, yo tengo mucho que necesito Y si me da algo, no lo llevo en tu foto, es el amor, y toma mi perro y tiene loco No salgo de tu fuente, me llevo a toda la calle, se deja a la hombre que te vengo con mi mano ¡Vámonos! ¡Pum! yo ni siquiera sé si usted lo padeba recordé pero al final de cuentas me pudo a decir y mira como va a depurado, me da un teléfono y dice y mira como va a depurado, me da un teléfono y dice y mira a esta moneta, cuando te gustaba una mami y te javi y mira como va a depurado, me da un teléfono y dice ¡Duro! ¡ using ropa! ¡ ¡ ¡¡¡YYYOLEDE!!! Seguimos con música y siguen llegando las estrellas Recibimos la música de Michelle El Buenón y Wilfrido Seguimos con música de Michelle El Buenón y Wilfrido Seguimos con música de Michelle El Buenón y Wilfrido Orgullo de la República Dominicana Presidente, que bien nos sentimos cuando usted nos representa en nuestro país y en el mundo Reconocido por países amigos, por organismos internacionales, por centros académicos Reconocido y querido por todo el pueblo Ese es el presidente Leónel Fernández Centro del Comité Político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana Compañeros miembros del Comité Central La vida me ha enseñado muchas cosas, cosas buenas, cosas buenas Y el 99% de mi éxito se me dio a Dios Y el 1% de mi corazón de mi talento y de mi desafío En el 2011 mi carrera musical tuvo que vender Lo cual tuvo que vender todo lo que había conseguido por la fábrica de mi país Lo cual tuvo que vender todo lo que había conseguido por la fábrica de mi país ¡Suscríbete! 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 es m en marcha a ¡Vaya, vaya, fuego, fuego! ¡Alciente, caliente, 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 caliente! ¡Canta banda arriba, caliente! ¡A mí no me compare, que yo tengo que confiar la cumbre de decirlo! ¡Ya fui mi nuevo y me tendré a posicionar sentencia! ¡Cala de llave, que me traiga! ¡Y cada vez que somos pisados de la carrera! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡El que se sienta orgulloso de ser dominicano, ¡Y vaya a votar por Lionel que me haga una bulla! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Paso, lo paso! ¡Puede que tengan razón! ¡Pero no grites así! Que me ponen la cabeza Yo te quiero solo aquí ¿Cómo? Para mí tan solo Pero si te haces feliz Saben que estuve con otro Mujeres antes del domingo Vamos arriba Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso No paso ¿Cómo dice? No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no Oiga Cuando yo no recuerdo Estaba bonita Lo que he sofrido Lo que he escondido Me gusta Que me hable la grita Así respiradito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Es malo Pero es que me gusta Y sé Y yo sé que la noche No son sola para mí Que tú tienes Y yo sé que me gusta Y yo sé que la noche